Spider-Man es uno de los héroes más queridos de los cómics y apuesto a que es el favorito de muchos pero la historia de Peter Parker va más allá en las páginas de Marvel habiendo en diferentes partes del multiverso diferentes versiones del arácnido en este vídeo te voy a enseñar algunas versiones que tal vez no conoces acerca de Spider-Man recuerda por favor suscribirte a este canal, también compartir el vídeo con tus amigos porque tal vez es información que ellos no conocían chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics Versiones de Spider-Man del multiverso que tal vez no conocías Spider-Cyborg esta versión de Peter Parker corresponde a la Tierra 2818 en este mundo la historia de Spider-Man es básicamente la misma Peter Parker, un joven nerd, es mordido por una araña, pierde a su tío Ben y se vuelve Spider-Man pero la diferencia es que en algún punto de la historia, Spider-Man queda al borde de la muerte luego de un feroz enfrentamiento con los seis siniestros para salvar la vida de Peter, partes de su cuerpo son reemplazadas con partes mecánicas convirtiéndolo en Spider-Cyborg, su más notable arma, aparte de la visión cibernética, garras de metal y piernas reforzadas por mejora cibernética es su brazo que tiene un cañón sónico The Spider ¿Qué pasaría si fusionas a Spider-Man con Carnage? entonces obtienes a The Spider este Peter Parker es un peligroso asesino en serie de Tierra 15 al contrario de otros Spider-Man, esta versión del arácnido no usa sus poderes para el bien sino simplemente para hacer daño a otros con un retorcido sentido del humor en esta Tierra, Peter Parker obtuvo el simbionte de Venom, pero este simbionte se fusionó con él y nunca se separaron su color asemeja mucho al de Carnage, al igual que sus características sociópatas Patton Parnell esta versión de Spider-Man parece sacada de una película de terror en Tierra 51-4-12, Patton Parnell es el equivalente a Peter Parker pero con una historia más oscura es un joven muy inteligente que de niño perdió a sus padres y fue a vivir a casa de su tío Ted un hombre abusivo que lo maltrataba desde muy pequeño lo que ocasionó que Patton crezca para ser un muchacho muy perturbado él vivía obsesionado con Sarah Jane y en un paseo a Industrias Alcor ella le propone liberar a los animales con los que la compañía experimentaba Patton hace caso y cuando trata de liberar a una araña genéticamente alterada, ésta lo muerde ambos son descubiertos y enviados a casa donde el tío Ted le da una tremenda golpiza al muchacho sus poderes empezaron a manifestarse y pasó de comer animales a atacar humanos como su propio tío a quien se le fue encima sin antes decirle que un gran poder conlleva un gran apetito Arácnido Junior Spider-Man de México en Tierra 15-349 tenemos al Arácnido Junior, la versión mexicana de Peter Parker él es un joven cuyo padre era peleador de lucha libre el Arácnido Junior ganó poderes arácnidos que usa para luchar contra el mal y cuidar de la ciudad de México un día cuando fue a ver una pelea de su padre, éste muere por las lesiones que le ocasiona el escorpión compañero de su padre y quien lo traicionó para matarlo desde ese día el escorpión es el némesis del Arácnido Junior Ghost Spider en Tierra 11-6-38, Peter Parker es mordido por la araña que le da sus poderes pero el tío Ben nunca muere gracias a esto Peter crece para convertirse en Amazing Spider el héroe más grande del mundo también logra convertirse en un exitoso científico fundador de Parker Technologies con sus recursos y el tío Ben logra atraer a diferentes Spider-Man del multiverso con un propósito que Amazing Spider absorba los poderes de estos héroes para incrementar el suyo y proteger su universo el tío Ben logra cedar al Spider-Man del universo 616 para llevarlo a la web la guarida debajo de la mansión de Amazing Spider es ahí donde Peter del universo 616 convence a este Spider-Man de que lo que está haciendo no es heroico pero el tío Ben activa la máquina y Amazing Spider recobra el sentido de justicia y se pone en medio para salvar a los otros Spider-Man lo que le cuesta la vida y su espíritu va al infierno donde queda atrapado cuando el Dr. Banner, el hechicero supremo de este universo pelea con su alter ego, el Hulk Infernal logra liberar el alma de Peter fusionándolo con espíritus de condenados dándole una segunda oportunidad despertando como Ghost Spider Spider-Man en Tierra 11580 Peter Parker fue un muy inteligente estudiante que fue invitado a los laboratorios Horizon junto a su amiga Gwen Stacy uno de los experimentos de la compañía era una masiva colonia de arañas quienes estaban siendo bombardeadas con partículas radioactivas para modificarlas genéticamente Peter Parker cae por accidente en esta colonia de arañas las cuales lo devoran pero la colonia de arañas logran vincularse unas con otras en una solamente y absorben la conciencia de Peter haciendo que viva a través de miles de arañas que piensan como una sola todas se unen para formar el cuerpo de Parker logran confeccionarse un traje y salen a patrullar la ciudad de Cruel York llamándose a sí mismas Spider-Man bueno gente esto fue todo por el vídeo de hoy ya sabes que si te gustó este vídeo por favor dale like compártelo y sobre todo suscríbete al canal también activa la campanita porque te va a ayudar a no perderte de ninguno de mis vídeos no te olvides de ponerme en la parte de abajo alguna sugerencia de las versiones alternativas de algún personaje que tú quieras tal vez versiones alternativas del multiverso de Hulk o tal vez de Iron Man o de Batman no sé la compañía que tú desees sea Marvel o DC hasta el próximo vídeo ustedes vieron Fandom Comics ¡Gracias! 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 ¡Gracias!